Felicitar esta iniciativa porque en definitiva la desburocratización del Estado, alivianar la institucionalidad pública y facilitar la vida de las personas en su cotidianidad, sin duda que es función primordial del Estado. Podemos hacer las cosas mejor e igualmente bien sin tener que pasar por todos los escritorios o por toda la institucionalidad que tradicionalmente se hace cuando las cuestiones hoy día pueden de verdad hacerse de una manera distinta utilizando la tecnología. Y este proyecto que tiene como objetivo central disminuir los trámites que se realizan ante un notario, eliminando de una serie de cuerpos legales el requisito de reducir instrumentos a escritura pública o de autorizar ciertos instrumentos ante el notario cuando no sea estrictamente necesario, es un deber de la administración del Estado. Y en este sentido y en la línea con la modernización del Estado, creo que los 15 artículos contenidos en este proyecto que dan cuenta, por ejemplo, de la eliminación de la necesidad de gestionar escritura pública para el permiso de reparación o alteración de los edificios ya construidos, o que para efectos de que cualquier persona pueda quedar habilitada para representar un litigio de deuda o procedimientos concursales lo haga con firma electrónica avanzada o que las organizaciones deportivas depositen en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes una copia autorizada de escritura pública hoy día también puede hacerse con firma electrónica. O que, por ejemplo, las resoluciones que dicta la superintendencia también puede hacerse de una manera distinta y particularmente de quienes desempeñen cargo en la administración pública no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firma de documentos otorgados en soporte papel o electrónico a menos que dicha autorización sea expresamente requerida. En suma, los 15 artículos dan cuenta de lo que le pasa a la gente común y corriente todos los días que se ven obligados a concurrir y pagar ante un notario. La desnotarización de los trámites creo que apunta perfectamente a lo que hoy día es parte de lo que la ciudadanía pide, se flexibiliza y por esa misma razón, cuando este proyecto va en la línea correcta de la modernización del Estado, hay que decir también que debe complementarse con otro proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Es otro boletín que está en segundo trámite constitucional y que hay que alinearlo, digamos, porque las cosas no se aprueban de a uno, sino dentro del contexto de lo que significa la orgánica eficiente de la administración del Estado. Así que, bueno, yo espero que la Comisión de Constitución le dé trámite rápido a este otro proyecto y lo podamos tener alineado con esta desnotarización del país. Y por esa razón hay que votar a favor, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Cuscoque.